Sí, yo creo que en líneas generales el equipo necesita mucho más trabajo, no estamos pudiendo primero arrancar algún partido ganando también para ver qué pasa, los tres partidos hemos tenido que ir perdiendo y empatarlos, así que nos está costando, creo que el equipo tiene una idea de juego pero nos falta todavía mucho en la parte física, nos faltan también las culminaciones de jugadas, entrenar, si bien estamos casi por cumplir un mes de entrenamiento, la pretemporada ha sido muy cortita para el ritmo de juego que nosotros queremos que hagan y bueno, así están saliendo los resultados. ¿Usted cree que está tardando Oriente en la reacción? ¿Cómo? Que Oriente tarda en reacción porque siempre comienza con la ventaja y tarda en reaccionar. No, pues más bien reaccionamos y no tenemos que reaccionar, nosotros tenemos que accionar, nosotros tenemos que ser los que propongamos y nosotros tenemos que ser los que empecemos ganando. Eso es lo que necesitamos, pero yo creo que dentro de todo los jugadores están desenvolviéndose muy aceptablemente para el tiempo de trabajo, para la cantidad de futbolistas que se han empleado en estos partidos, los tres oficiales más el amistoso. Lo que hay que darse cuenta también es de que hay chiquitos que han llegado para el plantel de la sub-20 que podrían ser alternativas para jugar en diferentes posiciones, pero han llegado recién el lunes al plantel, necesitan entrenar, están bastante mal preparados, realmente los chiquitos han llegado de muy mala preparación física como para poder ponerlos a jugar. Luego tenemos el problema que todavía no hemos podido completar el plantel con jugadores, por ejemplo en delantera, que necesitamos un delantero. Hoy era un poco notorio tratar de hacer un cambio adelante y que no podíamos hacerlo. Nosotros estamos en este momento sacrificando a un jugador que es extremo o que puede jugar de carrilero, jugando en una posición que no es la suya, jugando de centro delantero cuando no es eso. Profesor, ¿cómo lo vean los sub-20? Nosotros tenemos 6 o 7 jugadores, pero han llegado de verdad mal preparados. Yo no sé cómo ha sido su trabajo en la selección, pero nosotros hemos hecho unas mediciones antropométricas, por ejemplo, y han llegado con mayor cantidad que incluso jugadores que tienen una edad avanzada y que normalmente la edad también contribuye mucho a tener este nivel de guida de pozo, ¿no? Y ellos están por encima con edad de 18 o 19 años, ¿no? Entonces se ve que han trabajado muy poco y que no van a poder estar muy rápido, ¿no? Vamos a tener que entrenarlos en horarios diferenciados para poder igualarlos, tanto a ellos como a algunos que tenemos en el plantel que han llegado tarde también, como Sperduti, por ejemplo, llegó muy tarde, Alzate también llegó muy tarde. Y que entonces su nivel físico no está pudiendo completar los partidos, ¿no? Pero también necesitamos que lleguen los otros jugadores que faltan en el plantel. Profe, ¿en el volumen de pudro que estamos teniendo los equipos? ¿Es algo que lo deja tranquilo, preocupado? El volumen, yo creo que hay momentos que el equipo juega bien, ¿no? Se nota. Y hay momentos en los que tenemos muchas dubitaciones. Hay que trabajar, la verdad que hay que trabajar mucho. Es muy difícil completar totalmente el plantel, que juegue bien el equipo y que tenga un partido completo bien, cuando han ido llegando muy de a cuenta gota los jugadores y todavía necesitamos que lleguen algunos más, ¿no? Entonces, por ahora, el que quiera puede tomarlo como excusa, no me interesa, pero es la realidad de mi trabajo y es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué más se ve notar en la saga? Que hemos visto que hay un poquito más de coordinación o hay más errores con los compañeros, inclusive. ¿Cómo lo entiendes? O sea, que se tiene que trabajar más en la saga, porque siempre los equipos se trabajan de atrás, para adelante, como dice siempre. A mí yo creo que la parte defensiva está bastante bien, para poder estar todo el tiempo jugando en las canchas del equipo contrario, que incluso en Potosí, ¿no? En Potosí tuvimos 61% de posesión de balón contra 39 del equipo local y un equipo del llano teniendo muchísima más posesión de balón que un equipo de la altura, ¿no? Entonces, yo creo que estamos bastante bien. Podemos mejorar, evidentemente, porque se necesita trabajo y dentro de ese trabajo lo que necesitamos es tener otro jugador más en esa posición de experiencia, ¿no? Porque por ahí tenemos dos juveniles, como es uno mismo Marcelo Suárez y el otro chico Emerson, ¿no? Que son dos de los menores que tenemos, pero necesitamos un jugador más de experiencia que aporte con firmeza en el momento que se pueda hacer un cambio a la línea de tres que tenemos planteado. Profe, la posición... ...sobre molestia con daño de alguno de los hinchados. ¿Esto es posible para dos partidos de daño con los hinchados y qué evolución? Yo creo que la hinchada tiene mucha molestia normalmente con todos, ¿no? Y que tienen que aprender a tener un poco de paciencia. El primer partido que jugó Añez aquí, a los primeros minutos estuvieron rechiflándolo, sin saber que él estaba volviendo a esa posición de muchos años y que además, luego de los unos 15 minutos que todo el equipo tuvo de habitaciones, no solo él, se afianzó, ¿no? Ya en Potosí, a pesar de la altura que él me dijo que no le sentaba bien la altura, que le hacía mal, él jugó un excelente partido y hoy día creo que jugó muy bien también, así que hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Pues se viene una seguidilla de partido... Estoy hablando, no me puedes tú interrumpir. Perdón, perdón. ¿Sí? Bueno, gracias, perdón.